Bienvenidos a Versatile Sports Luis Díaz fue titular en la victoria como visitante 3 goles por cero de Liverpool sobre Leicester por la jornada número 36 de la Premier League El primer gol de Liverpool llegó al minuto 33 con gol de Curtis Jones en una jugada en la que tras un pase largo Luis Díaz gana un balón aéreo y origina la jugada donde Salah asiste a Jones y de esta manera llega la ventaja para los de Anfield Apenas 3 minutos más tarde Salah asiste de nuevo a Curtis Jones quien marca el segundo para el Liverpool y su doblete en la noche En el 73 Alexander Arnold se marca una joya tras un cobro de tiro libre y resultado final 0 por 3 Luis Díaz fue inicialista y estuvo en cancha hasta el minuto 73 El colombiano fue una amenaza constante y mucho del ataque del Liverpool pesó por su banda Los números del extremo colombiano en el partido fueron de 73 toques al balón 85% de efectividad en los pases 100% en pases largos completados 2 remates a puerta 1 pase clave y una calificación de 6.4 Es la séptima victoria de Liverpool en línea y con el resultado es quinto en la tabla de la Premier con 65 puntos a un punto del Manchester United y Newcastle que ocupan puestos de Champions Pero como reaccionó la prensa inglesa al partido de Luis Díaz Nos vamos primero al diario Az de España que titula Luis Díaz sin chispa en victoria de Liverpool a Leicester Soltando poco a poco Luis Díaz lleva 7 partidos desde su regreso El colombiano se le vio participativo e intenta el uno contra uno Sin embargo ha optado por no arriesgar mucho Y esa chispa que se le conoció por su banda todavía no explota Claude ya lo había dicho que su vuelta al máximo nivel sería con tranquilidad Desde Inglaterra el diario Liverpool Echo califica a Luis Díaz con 7 puntos y comenta Golpeó la red lateral con su tiro y estuvo un poco fuera de su mejor primera mitad Pero jugó un papel clave en el gol inicial y comenzó a alcanzar su ritmo después del descanso Asimismo el portal Sky Sports también califica a Luis Díaz con 7 puntos y sobre la victoria de Liverpool publica Los temores del descenso de Leicester se profundizaron cuando Curtis Young Protagonizó la convincente victoria de Liverpool por 3-0 en el King Power Stadium El Liverpool se acerca a un punto del Manchester United en el cuarto lugar Después de haber jugado un partido más que sus rivales Por último la BBC de Londres también le da a Luis Díaz 7 puntos de calificación y comenta Curtis Young anotó dos veces cuando el estado de forma de Liverpool hizo a un lado el desafortunado Leicester Para mantener su resierracha ganadora y acercar a los fósiles al descenso de la Premier League El equipo de Jurgen Klopp ganó sus últimos 7 juegos para reforzar su impulso por terminar entre los 4 primeros Y ahora se encuentra a un punto detrás del Newcastle y el Manchester City Aunque jugó un juego de más ¿Cómo calificas el partido de Luis Díaz frente al Leicester? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a Versatile Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto Música Música